Macaulay Culkin superó su pasado tormentoso gracias al amor de su vida. Ella lo alejó de las drogas y lo convirtió en una persona completamente diferente. Su agradecimiento ante el público conmovió a todos. El discurso de Macaulay Culkin conmovió a sus fans, pero pocos conocen la historia de amor entre él y Brenda Song. En 2017, desde el momento en el que comenzaron a trabajar juntos, las cosas fluyeron entre ellos. Incluso el director Seth Green se sorprendió con la química que llegaron a tener en la producción. Macaulay Culkin y Brenda Song descubrieron que tenían muchas cosas en común. Macaulay Culkin sufrió mucho al ser una estrella infantil, pues vivió mucha presión como un joven actor. La fama lo llevó a una espiral de excesos de la que no pudo salir. En 2004, a los 24 años, fue acusado de posesión de cannabis y de una sustancia controlada sin receta por la policía de Oklahoma. Su aspecto cada vez más delgado y frágil avivó los rumores de su adicción a las sustancias. Macaulay decidió entonces concentrarse en el trabajo, y fue así como conoció a Song, el amor de su vida. Ella lo llevaría a formar una familia y alejarse de los vicios de su juventud. Las sustancias, me encantan. Son como viejos amigos, pero a veces superas a tus amigos. Macaulay confesó que no creía que las cosas fueran tan perfectas entre Brenda y él, pero pronto descubrió que a veces simplemente las cosas son buenas. Brenda también le compartió las difíciles cosas por las que estaba pasando. Ya que su madre recibía tratamiento contra el cáncer. Culkin decidió apoyarla e incluso le preparaba sopa de verduras para que pudiera llevarse la casa. Entonces encontraron en su compañía el cariño que necesitaban. Desde 2018, Macaulay Culkin hizo públicas sus intenciones de tener una familia con Brenda. A pesar de llevar solo un año de noviazgo. Es una buena mujer, así que probablemente tenga algunos bebés dentro de poco. Quiero decir, definitivamente hemos estado practicando. En 2021 recibieron a su primer hijo, a quien nombraron Dakota en memoria de la hermana fallecida de Macaulay. Su hijo le trajo una felicidad inmensa que nunca había experimentado antes. No puedes estar cerca de él y no ser feliz. Después de su primer bebé y cuatro años de noviazgo, la pareja decidió comprometerse. Y Brenda fue vista con un anillo de diamantes. En marzo de 2023, el hermano del actor confirmó que la pareja había tenido un segundo hijo. Macaulay Culkin y Brenda Song demostraron que a pesar de un pasado difícil, es posible encontrar el amor. ¿Ya conocía su historia?